La UP está en estados de emergencia, no están descartadas el día de mañana, nuevamente salir a las calles, que nos detenga el gobierno si es que tiene que detener a los 50.000 estudiantes, que nos detenga el gobierno si tiene que detener a los 2.000 docentes, que nos detenga el gobierno a los 700 administrativos. Vamos a ir a las urnas a expresar nuestro voto de manera contundente, rayando la papeleta, colocando ahí insultos en la papeleta, es que va a ser nuestro voto de repudio, de bronca, que vamos a ir a expresar con el voto nulo. No están descartadas todas las distintas movilizaciones, desde el día lunes vamos a radicalizar más con las medidas de presión, que al cual nosotros como métodos ya los tenemos.